SER, PODCAST En la catena SER El Larguero Con Manu Carreño Las 12 y 13 Muy buenas noches, bienvenidos al Larguero Una hora menos en Canarias Enhorabuena el Mallorca Que esta tarde eliminó al Girona En la primera de las dos Eliminatorias de hoy, de cuartos de final Adiós el Girona, la copa se mete el Mallorca En semifinales y Enhorabuena el Andeticlub de Bilbao Que ahora mismo celebra sobre el césped de San Mamés El 4-2 que le ha metido al Barça En la prórroga Sonido en directo en la Catedral No se mueve nadie ahora mismo de la grada Más de 50.000 personas Aplaudiendo a los que ahora mismo son ya semifinalistas Íñigo Marquínez, hola, muy buenas Muy buenas, hermano Vaya ambientazo, vaya San Mamés es mucho, San Mamés Es mucho, la verdad es que ha sido una atmósfera mágica De esas noches especiales Que de vez en cuando se vienen por estos lares Y ahora pues la imagen era esa Mira, está concluyendo ya Es la de todo el equipo Con toda la plantilla Acercándose al fondo de animación Han estado apoyando sobre todo Gritando Iñaki, Iñaki Con el esfuerzo que ha hecho para venir De la Copa de África Para marcar luego Ese gol con el que el equipo Ha vuelto a soñar Luego su hermano Nico Ha puesto la sentencia La verdad es que ha sido Bueno, pues un partido de muchísimas emociones Y yo repito, Manu Lo he dicho ya varias veces Creo que el fútbol le dio un título de Copa al Atletic Porque es verdad que tiene 24 Pero es que en los últimos años Se ha habido ya varias finales Y el Atletic siempre se ha quedado Con la miel en los labios Bueno, pues ahora por lo pronto Ya está en las semifinales El conjunto de Chimurri Valverde Que abandona nuevamente En medio de los aplausos ya El césped de la Catedral Un césped sobre el que hemos vivido Emociones muy intensas Hasta hace apenas unos minutos La Catedral es mucha Catedral Los Williams son mucho Williams Hoy en día Lo de Nico y lo de Iñaki Es espectacular Iñaki que se cogió un avión Desde Costa de Marfil Después de que su selección de gana Quedase eliminada en la Copa de África Para ir a París De París a Bilbao Se ha bajado del avión Le ha dicho al míster Estoy para jugar Y ha marcado el que era el 3-2 Que en la prórroga ya Olía al gol definitivo Y luego su hermano Nico Ha hecho el 4-2 definitivo Esos dos goles Repito, en la prórroga San Mamés, mucho San Mamés Los Williams, mucho Williams Y otro detalle importante Valverde es mejor que Xavi Hernández Y también se ha notado La superioridad en el banquillo De un entrenador contra otro Al que se le ha ido la Supercopa Hace unos días Y al que esta noche Se le va también la Copa Lluís Flaqué Hola, muy buenas Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas Pues sí, un golpe duro Para el proyecto de Xavi Por esa autoimposición Que hacía unas semanas De que para seguir En el frente de la nave La próxima temporada Se autoimpone ganar un título Pues se descontó la Supercopa Se tenía mucha fe En esta Copa del Rey Pero hoy Pues quedando eliminado Y tal y como tienes la Liga Y con lo complicado Que es pensar que este Barça Pueda ganar la Champions Pues evidentemente El golpe es muy duro Y veremos Cómo se explica Xavi Hernández La derrota de hoy En la que el Barça Vuelve a ser presa De sus errores defensivos Nada más empezar el partido 36 segundos Encaja el primero Minuto 3 de la segunda parte Encaja el segundo Y ya en la prórroga Cuando parecía tenerlo controlado De nuevo Un error defensivo Una falta de fuerza Y de Sergio Roberto Un duelo Permite que el Athletic Ya se ponga por delante Pero insisto Lo importante Más allá del cómo Es que el Barça Se queda ya Sin prácticamente opciones De título Y eso es un golpe Muy duro A la línea de flotación Del proyecto de Xavi Hernández Voy con Dani Garrido Que está por aquí Director de Carrusel Hola Dani Hola Manuel Voy con el resto de comentaristas Pero habla Vivian En la tele A ver qué dice El jugador del Athletic Es que esto Esto es el Athletic Desde que ha empezado Antes de llegar al campo Cómo nos ha arropado Nuestra afición Cómo nos ha arropado Durante todo el partido Se nos ha puesto Muy difícil Y lo hemos sacado adelante Y creo que esa es Es nuestra identidad Y nuestra seña Además con un muy buen partido ¿No? El del Athletic ¿Cómo? Con un muy buen partido Del Athletic Muy bueno Muy bueno Ha sido una pasada Espectacular Estamos contentísimos Y nada Ahora a celebrarlo Y a seguir Que esto sigue ¿Cómo valoráis vosotros El gesto de Iñaki Williams De venir desde la Copa África Llegar esta mañana Jugar hoy Marcar el gol decisivo Es un fenómeno Es un fenómeno Uno de los almas del equipo Y un día más Lo he vuelto a demostrar Estáis ya en semifinales ¿Algún rival favorito Y qué objetivo tenéis? Nada Nosotros solo pensamos En lo que tenemos que hacer En nosotros mismos Y quien tenga que venir Vendrá Muchas gracias Pues nada Las palabras de Vivian En la tele Ambientazo en Samames Y es que enfrentarse A este equipo de Valverde Ahora mismo Es una empresa complicada Físicamente van como aviones Y encima está El público empujando En la catedral En una noche de copa Que es un ambiente En el que se crecen Los jugadores Se crece el público Y luego sobre todo Que enfrente está un Barça Al que no le llega No le da Para este tipo de partidos Es Manu La sensación De afrontar Toda la previa Como si fuera una final La final La final de la Copa del Rey O del torneo que corresponda ¿No? Como se vive la previa Con miles y miles de personas Y después es verdad Que al Atletic Que se me entienda bien El comentario No le ha hecho falta Ni mucho menos Su mejor partido de la temporada Para forzar la prórroga Totalmente Para seguramente Merecer el tercero Es verdad que la miña mal Lo hablaremos después Ha tenido dos mano a mano Que para mí el chico Ha estado realmente bien Lo mejor del Barça Es verdad que el Barça Ha tenido que afrontar El partido con jugadores De 2006-2007 Kubarsí Héctor Fon El propio la miña mal Pero también el Atletic Ha tirado de jugadores De la cantera Como Jorge Guizar Unai Gómez En el tramo final Ha sido de poder a poder Y bueno Para el Atletic Esto ya es mucho Meterse por quinta vez consecutiva Al menos en semifinales De la Copa Sí señor Recordemos que no hace mucho Jugó dos finales Entre la de la pandemia Y la que se clasificó A la Atletic Y la falta rematar Exactamente Ahora veremos a ver Qué pasa De momento está cerquita De poder meterse en otra final Veremos a ver el sorteo Que ocurre Pero ya están en semifinales Se ha adelantado el Atlético En el gol de Gurucet En el minuto uno Lewandowski y la Minyamal Le daban la vuelta al partido Ponían 1-2 al Barça En el minuto 32 de partido En la primera parte Mandaba el equipo de Xavi 1-2 Que se reponía bien A ese mazazo inicial Sancet Empezando la segunda parte Hacía el 2-2 Y así se iban a la prórroga Y en el tiempo extra Los Williams Machacaron al Barça Ojo que puede ser la última Puede ser para la Atletica Y está jugando El Bufalo Villalibre Apertura para Iñaki Iñaki solo lo pega Iñaki Alarguera Al poste remate Iñaki Gol 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 De la Atleti Gol 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 De Iñaki Para eso te has metido Entre pecho y espalda 6.000 kilómetros Para eso Has llegado a las 6 y media De la mañana París Para eso te han pagado Ojo Jan Ojo Jan Que puede pisar a área Un minutito De acuerdo Sancet que puede pisar a área Entra por el lateral Levanta la cabeza La juega para Nico Nico Que la pega con el exterior Gol 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 De Nicolás Gol Así narraba Marquine Los goles de los Williams Habla Iñaki En Teledeporte en directo La verdad que Ha salido todo perfecto Ayer no imaginaba poder estar aquí Después de un mazazo De una eliminación Bastante dura Pero bueno Agradecer al atleti Al club Que ha hecho todo lo posible Porque yo Yo esté aquí A la afición Por esperarme Con los brazos abiertos Y parece que estaba escrito Que llegase hoy Y que acabase el partido Como ha acabado Ha sido una auténtica maravilla Ha sido una fiesta De principio a fin Hemos sabido sufrir No ha sido fácil Pero creo que Somos justos vencedores ¿Quién te lo iba a decir? Hace 24 horas Estabas en la Copa África Llegabas esta misma mañana Mucha gente se preguntaba Si estabas en condiciones de jugar Y al final ha sido decisivo Sí La verdad que ha sido todo muy rápido Prácticamente no me ha dado tiempo Casi ni Ni a descansar El viaje ha sido largo Pero tenía mucha ilusión Por estar aquí Por ayudar a mis compañeros Ya solo Si no me tocaba jugar Me hubiese gustado Estar aquí Apoyando a todos mis compañeros Al final Noches como las de hoy Es la que La que quiere Todo atleti sale Soñamos con la Copa Seguimos Seguimos muy vivos Ahora una semifinal más Con toda la ilusión del mundo Para poder llegar a la final ¿Te voy a preguntar alguna preferencia Para las semifinales? No Da igual Obviamente Todos los que están En el Ajo Son buenos equipos Han llegado Por méritos propios Hay que respetar A todos los rivales Y el que sea Pues bienvenido será Bueno La Atlética vuelve a demostrar Que la Copa es su competición Aquí en San Mames Con este ambiente Es difícil que podáis Perder también Supongo que la aspiración Es máxima en esta competición Sí Son muchas las eliminatorias Que venimos solventando A un partido Ahora queda Dos finales Antes de la gran final El año pasado Nos quedamos muy cerca Este año Sabemos que Las sensaciones son diferentes Y por qué no A lo bajini Hay que soñar Volando bajito Y ese es el objetivo Gracias de nuevo A lo bajini Por lo bajini Sí, sí A lo bajini Por lo bajini Aunque ha volado muy alto Él viniendo desde Costa de Marfil Repito Para hacer el partido Que ha hecho hoy Rafa Alcorta Hola Muy buenas Buenas noches hermano Vaya partido Vaya Atlético Que ambiente copero Qué partido La prórroga Y los Williams ¿Cómo están? Ya lo avisábamos Que es que hoy era El típico día Que estás esperando Todo el año La copa Contra el Barça En San Mamés Empujando todo el mundo Y luego con los dos hermanos Que ahora mismo Son la punta de lanza De este equipo Que es un equipo Que sigue estando Un punto físico Por encima de los demás Con gente joven Con gente que se come el campo Y con un entrenador Que para mí Hoy ha hecho algo De mucha valentía Que ha sido sacar A Unai Gómez Ya en la segunda parte Iván 1-2 Sabía que necesitaba Más piernas todavía Para robar otra vez arriba Y en la segunda parte En la prórroga El Barça apenas ha existido Y fíjate aún así Las dos ocasiones Que ha tenido La MIG Con lo cual Estamos hablando De un equipo Que tiene muy buenas Individualidades Pero yo creo que todavía Como equipo Le falta algo ¿No? Le falta algo Y yo creo que Eso el Atlético Lo ha aprovechado Perfectamente Un Barça Que ha terminado el partido Y toda la prórroga Por supuesto Sin Lewandowski Un día más Desde el minuto 60 Y algo Que ha vuelto a retirar Pasada la hora Pasada la hora Algo que suele ser habitual En los últimos partidos Primero decía yo Pero no era Xavi No era Xavi Sino que era Era al árbitro Y por cierto Ha cometido un error Xavi No sé si no habrá Comunicado bien Con Héctor Ford Que ha acabado fundido Pero ha podido hacer un cambio Entre la primera parte De la prórroga Y la segunda Creo que han tenido Un jaleo también Con las fichas Mirándolo con el delegado Con Carlos Naval Algo ha pasado ahí Algo ha pasado ahí Seguro Está para ahí Marcos López Hola Marcos Comentarista también De Carrusel Hola muy buenas Muy buenas ¿Cómo estamos? Se está aguantando el partido Llama la atención Habrá tiempo para analizar todo Y esta noche lo vamos a hacer Ardo en deseos De escuchar a Xavi Hernández En la sala de prensa A ver qué ha pasado hoy Pero otra vez Se ha jugado La posibilidad de disputar Un título De seguir adelante Día D Hora H Partido decisivo Otra vez sin tu mejor delantero Sin Robert Lewandowski Sí y además El problema añadido Es que como el Barça Y como su entrenador Como su presidente Perdóname Perdóname Que habla Xavi Hernández Antes de ir a la sala de prensa En Teledeporte Perdona Marcos Así es Lo hemos intentado Creo que hemos competido Muy bien ante un gran equipo Donde en su casa Son muy fuertes Cuando ya dije Que el sorteo Habíamos tenido desgracia Porque partido único En San Mamés Siempre es muy difícil Nos hemos puesto por delante En el marcador Cuando hemos encajado El primer gol Han habido Muchos momentos Muchas fases del partido Incluso hemos tenido El gol de la victoria En la última de la min Antes de la prórroga Ellos muy intensos Muy agresivos Difícil Difícil Pero bueno A rehacernos ya A partir del sábado A pensar la liga A la Champions A competirla Pero bueno Podemos estar orgullosos Por lo menos Lo hemos intentado Hasta el final Hasta que punto Ha vuelto a condicionar El partido Encajar otra vez Un gol tan pronto En la primera parte Encajar También justo al inicio De la segunda No sé si son momentos De falta de concentración De que el equipo No entra del todo Concentrado a los partidos Sí Es falta de concentración Errores puntuales Que hemos dejado centrar Sabíamos de las entradas De Sanced De segunda línea Bien El fútbol es un juego De un juego de errores ¿Has hablado con la min? ¿Has hablado con la min? De esas dos ocasiones Que ha fallado Te hemos visto Hablar con él Animarle ¿Cómo lo has visto? Bueno Estaba desanimado Porque había fallado Esa ocasión Pero la genera él La genera él Un robo de balón Ha hecho un golazo Bueno Es un chaval De 16 años Hoy también juega Héctor Ford Juega Cubarsí Y no hemos podido Meter más Porque Por el número De futbolistas ¿No? Más de 25 Así que Una pena Una pena Lo hemos intentado Pero Nos vamos con la cabeza alta Porque por lo menos Hemos sentido orgullo De competir Con chicos jóvenes ¿Y cómo queda el Barça Y cómo queda Xavi Después de esta eliminatoria De esta eliminación Y otro título Que se pierde? Bueno Pues a intentarlo En la Liga En la Champions Y bueno Estoy tranquilo Estoy tranquilo Sabiendo que queda temporada Quedan los títulos Quizá más Más importantes Y los lucharemos Como hemos hecho hoy Muchas gracias Pues nada Las palabras de Xavi Hernández Que está orgulloso Marcos López Porque al menos Lo hemos intentado Que menos que pedirle al Barça Que lo intente Es lo menos Que hay que pedirle a este equipo Ya pero el problema Es que tanto Xavi Como el presidente Habían puesto el foco En los títulos Es decir Cuatro títulos El Barça va a pelear por los cuatro Y en este mes de enero Ha perdido dos Ha ido descontando la Supercopa Ha descontado ahora la Copa Y es verdad que La Liga estaba muy complicada Y vamos a ver la Champions Sí, sí Vamos a ver la Champions El problema es que Sabiendo lo que tenía Y sabiendo el rival que tenía Y el escenario que tenía No puedes entrar y conceder Fíjate los goles Como han llegado Es un gran gol Pero lo analizamos En carrusel Como permite central Y luego cada vez que dice Xavi Esto lo habíamos visto Lo habíamos ensayado Es como un pequeña chinita Una pequeña piedra Hacia los jugadores Indicando que él Ya había detectado Que Sancet Entra en segunda línea Evidentemente Sancet Entra en segunda línea Frenkie y John No lo ha seguido Kunde ha permitido el centro Y más allá de todas Esas consideraciones Un equipo que va ganando 2-1 2-1 en el descanso Tiene que tener El cuajo Que no ha tenido hoy El Barcelona Y especialmente Al final de la primera parte De la prórroga Con esa pérdida Indecente Y si me permite La expresión Irresponsable De Sergi Roberto Que ha provocado El 3-2 De Iñaki Willis Y ahí ya se han deshecho Bueno, primera valoración De la victoria del Atlético Con Rafael Corta Primera valoración De la derrota del Barça De la eliminación del Barça Con Marcos López Arrancamos ya al Sanedrín Que está ya por ahí Jordi Martí Ike Rodríguez Y bueno, al final Se ha decantado A nuestro lado Afortunadamente Con los goles Y bueno, parece que si escribes Un guión Piensas que Quieres que salga así Pero realmente Había posibilidades Porque Iñaki Siempre suele estar decisivo Con nosotros Y infunde miedo al rival Y al final Hemos podido Hemos podido ganar Y lo ha podido disfrutar Cuando ha salido Estaba un poco revolucionado Luego se ha ido calmando un poco Y al final Yo creo que Hemos ganado Y estamos encantados con todo Esta victoria también confirma La comunión Entre el Athletic Club Y la Copa del Rey Que parece que es una competición En la que Saca un rendimiento Por encima de De lo que mucha gente espera A veces, ¿no? Bueno Somos un equipo Que Que Nos gusta asumir Estos retos Es verdad que Llevamos tiempo Sin caer a un A un partido Hemos tenido la suerte De jugar hoy aquí Ante nuestro público Contra el Barcelona Y Y bueno Es una competición Que nos ilusiona Como creo que nos ilusiona A todos Al Barça también Ya se ha visto que hoy Ha jugado con todo Y Y hay mucha tensión Porque todos queremos Seguir avanzando Vamos a ver ahora en semifinales En semifinales No sé si tienes alguna preferencia Y ¿Qué objetivo tenéis? Me decía Iñaki Un poquito así Que a lo Bajini Que Que el equipo empieza a soñar ¿No? Con la final Y con ganar la Copa del Rey Este año Ahora mismo van a quedar Cuatro equipos Y dos van a jugar la final Hombre Nos gustaría ser uno Uno de ellos El año pasado No pudimos ser O sea No fuimos finalistas Cuando jugamos aquí Un buen partido En la semifinal Y vamos a ver Que No sé para el sorteo No tengo ningún tipo De preferencia A ver qué pasa En el sorteo Hoy en día Hoy en día Hoy en día no está No está al alcance De cualquier equipo ¿Eh? No, la verdad Que al final Está siendo el equipo De superación Y es complicado Tenemos ahí algún problema Con tu sonido Y al final Visto que han quedado Y tenemos que seguir con nuestra dinámica Y luchar lo máximo posible Para llegar Que ha marcado dos Arranca el Sanedrín Pero yo no las voy a decir Que teníais más cerca De ganar ¿Eres optimista Para poder ganar Los dos que quedan La Liga y la Champions Porque tú De alguna forma También condicionabas Un poco tu proyecto Tu futuro A la consecución De los títulos ¿No? Pues como todos los entrenadores De equipos grandes Está claro ¿No? Pero hoy siento orgullo Por un lado Porque creo que hemos competido Muy bien Ante Para mí Un señor equipo Y un señor entrenador Que es Ernesto Valverde Trabaja muy bien Nos ha costado progresar Generar Pero creo que hemos estado Luchando hasta el final ¿No? Con mucha gente joven Por ese lado Siento orgullo Y siento decepción De no haber competido mejor Y las hemos tenido Hemos tenido el partido En el minuto 86 Antes ha tenido otra Muy clara también La Min Que se las genera él No hay nada que reprocharle Al chaval Es un chaval de 16 años Que está jugando de maravilla ¿No? Y jugamos con chicos Por eso cuando digo Que estoy Que estamos en En construcción Es esto Es esto Tenemos una plantilla corta Plantilla muy joven Futbolistas que van saliendo Y creo que Como ha dicho tu compañero Pues creo que es el inicio De algo importante De una generación importante ¿No? Esté de entrenador yo O no esté Pero creo que el Barça Tiene futuro Ojo a esta frase Es el comienzo De algo importante El Barça sigue en construcción Es el comienzo De algo importante Esté yo O no esté yo Comienzo de algo importante Con esta generación de jóvenes Aunque hay que decir Que tantos tantos jóvenes Tampoco había en el equipo Dani A ver Hombre Koundé Araujo Christensen Pedri Gundogan Frenkie de Jong Robert Lewandowski Ferran Torres Son suficientemente experimentados Como para condicionar un partido Por complicado que sea Y yo creo que esto Bueno Lo saben mejor que yo Jordi Marcos Sé que compañía Pero esto ya de construcción Yo creo que al Kule no le vale No pero si es verdad Que Por cierto saludo a Iturralde También por ahí que está Iturralde Gonzalecito Que no te he dicho Hola buenas noches Y ahora hablamos del arbitraje Que afortunadamente ha sido muy tranquilo Espera que habla Araujo En zona mixta Perdóname Adrián Está hablando ya en directo Mano El central uruguayo La escuchamos en directo En el arquero Obviamente porque te quedas afuera En una competición Pero con la cabeza Con la cabeza en alto Que todavía no quedan dos No queda la liga No queda la champions Hay que seguir compitiendo Tenemos un gran equipo Y espero que Que podamos Seguir creciendo Ronald Llevabas un vendaje Bueno que siempre estamos Para dar la cara Vamos a sacar esto adelante Una temporada Que todavía quedan dos títulos Y vamos a dar lo máximo Por esta camiseta Ronald Llevabas un vendaje en la pierna Llevabas un vendaje en la pierna ¿Esta temporada? Eso no lo sé Depende de la directiva Eso no estamos en cara a nosotros Obviamente que estamos contentos Con el míster Nos ha ayudado Nos ha ayudado muchísimo Y obviamente que queremos que esté Digo Llevabas un vendaje En la rodilla derecha Has acabado un poco tocado No sé por qué llevabas este vendaje Y qué te ha pasado al final Bueno llevo dos semanas Con una molestia ahí en la rodilla Que me molesta Molesta bastante Pero siempre intento patar el equipo Tenemos mucha baja Gente lesionada Es lo que es El calendario es lo que es Hay que seguir No sirve de excusa Pero bueno Sí el calendario Es bastante apretado Llevamos siete o ocho partidos Jugando Viajando Pero es lo que es Como te digo No es excusa Iba a decir lo mismo Si hubiéramos ganado Pero bueno Como te digo Hay que recuperar Y seguir Pues las palabras De Ronald Araujo Manu aclarando Que hace dos semanas Que juega con molestias En esa rodilla derecha Pues nada Hemos conocido también Esa noticia Que contaba en el micrófono Adriel Bés Araujo Que ha salido rápidamente De la sala de prensa Aunque sigue hablando Xavi Hernández Ahora vuelve a ver A ver que sigue diciendo El míster del Barça Pero voy a hablar Sí que No que al final Es un dato objetivo Que el Barça Ha jugado con un equipo Que en un momento de partido En el tramo final Tenía de media 22,7 años Es extremadamente joven Con futbolistas Que son menores de edad Como Kubarsí Héctor Ford O Lamín Jamal Y eso evidentemente Condiciona Lo que pasa es que Si bien Estoy de acuerdo Con Xavi En que Hoy el equipo Ha competido Con muchos niños Claro Hoy Orgulloso Porque compites En la final de la Supercopa Enfadado Porque no has competido Pero la cuestión es que pierdes Y tú vas mirando Y el año pasado El Barça Gana la Liga Este año Está muy lejos El año pasado El Barça Gana la Supercopa Este año Pierde la final El año pasado El Barça Cae en semifinales de Copa Este año en cuartos En deconstrucción Lo único que te salva Es la Champions Que si estás en octavos Porque tuviste suerte En el grupo Que te tocó un grupo Bastante flojo Si no Posiblemente Porque pasaste raspado Si no Posiblemente estarías fuera Y fíjate Lo que dice Xavi Y lo has destacado tú Que El Barça Está construyendo Algo importante Estello O no De entrenador Porque él Porque él lo ha fiado Junto con Laporta Los títulos Y va descontando vidas Solo le quedan dos Y lo tiene difícil Perdonadme Que sé que queréis todos hablar Pero como se siguen produciendo Declaraciones interesantes Adrián Alves Le ha vuelto a preguntar Por su futuro ¿Qué ha dicho el míster? Xavi Pues ha dejado una frase Bastante contundente Manu Porque acaba de decir en la rueda de prensa Y lo escuchamos si quieres Que si el equipo No está al nivel Cuando acabe la temporada Él es consciente De que se tendrá que marchar Si no estamos al nivel De competitividad A final de temporada Pues lo normal Es que tenga que marchar Pero como todos los entrenadores Cuando lo dije Os alarmasteis Pero es que estáis haciendo encuestas De si me tengo que marchar o no Entonces Estamos en un club grande Es el Barça Sé donde estoy Y me van a exigir Títulos O por lo menos competirlos Hoy lo hemos competido Pero cuando no ganas Pues el entrenador Queda señalado No descubro nada Yo Manu No tengo la sensación Que Xavi Y sea un tipo de entrenador Que se quiera agarrar al cargo Creo que por ahí Descarga mucho La presión que puede recibir Y tiene razón En que efectivamente Los medios de comunicación Hacen encuestas Sobre si debe con tiro o no Yo por cerrar el asunto De los jóvenes Muy rápidamente Creo que no es el tema ahora Son elecciones Que ha hecho Xavi Porque podría haber hecho Un 3-4-3 Podría haber metido a Sergio Roberto De lateral Y meter a Koundé Es decir Que si ha apostado Es una apuesta personal Que me parece bien Pero es que lo hice Como si fuera Una situación Que le ponen desventaja También la Atlética ha jugado Que no es lo mismo Con Jauregui Zariunay Gómez En el centro del campo Que tienen 20 años Sí, pero Dani Las elecciones las hace Condicionado por una plantilla Que es esclava del fair play Y el fair play Es atribuible A la gestión de Joan Laporte Sí, sí Pero que hoy en el banquillo Tiene a Joao Félix A Oriol Romeu Y a Sergio Roberto Por ponerte tres jugadores Que otra cosa es la bola Que él decía darle El año pasado A Oriol Romeu Parecía el mejor medio centro De la liga Y este año no la huele Es decir Que si pone a los jóvenes Que por cierto Son buenísimos Es porque también Es una elección En un alto porcentaje Es una elección personal Totalmente Nadie le impide Que siga jugando Lewandowski Por ejemplo Hasta final del partido Bueno, ahora hablamos de Valverde Que va a salir enseguida A sala de prensa No hagamos protagonista Solo la derrota del Barça Pero evidentemente Es muy protagonista Que el Barça Se pega el segundo Mamporro de la temporada Con un Xavi Que yo creo que hoy No sé qué pensáis Jordi, Sique, Marcos Sobre todo Pero os la tiro a todos A Julio, a Bruno Da la sensación De que ha dado Un pasito más Hacia su salida del Barça Bueno y además Yo escuchando la rueda de prensa Veo que en Xavi La palabra que más ha dicho Es orgullo Sí Lo ha dicho en varias ocasiones Constantemente ha ido repitiendo La palabra orgullo Yo no tengo la sensación De que esto sea el diagnóstico Cuando él dice Estamos muy orgullosos De haberlo intentado Hasta el final Muchos aficionados Se preguntarán Pero bueno Faltaría más ¿No? Y luego hay otra cosa Que menos Que menos Exactamente Exactamente Hemos competido Hasta el final Estamos orgullosos Y luego esto de si hemos competido Bien o no He escuchado a Xavi decir Hemos competido muy bien Incluso Araujo Me quedo con que competimos El Barça le ha competido Muy bien al Atletic Club Se puede decir Que este Atletic Club Que ha sido superior Que ha sido más consistente Que ha sido más equipo Más intenso Más agresivo Se puede decir Que competir Es amenazar A tu adversario Una buena parte Del partido La mayor parte Del tiempo Realmente En la prórroga Por ejemplo La prórroga Al Barça La ha competido bien Bueno para mí Esto es una duda El Barça no ha aparecido Es que La prórroga Casi no ha comparecido Quitando los dos fogonazos De la Min Que han sido buenos La base del discurso De Xavi Hernández Exactamente La base del discurso De hoy de Xavi Hernández No puede ser El orgullo que siente Por cómo han competido Y cómo han jugado Los jóvenes Que está muy bien Hay que separar las cosas El Barça Ha jugado mal Ha sido peor que el Atletic En vamos a decir Tres cuartas partes Del partido Y no ha competido bien Y no te tienes que ir A lo orgulloso que estás Por Kubarski Por Héctor Ford Por la Min Ya hablaremos De lo que ha ganado el Barça Con la irrupción De estos tres chavales Pero tienes que pedirle más A gente como Lewandowski A gente como Frenkie de Jong A gente como Gundogan A gente como Pedrick A partir del 55 Estaba tieso Y ahí tiene una responsabilidad Enorme el entrenador No puede ser Que la parte troncal Del discurso de Xavi Hernández Sea que está orgulloso El orgullo Yo creo que el discurso Este discurso del orgullo Y de por los jóvenes Y por cómo has competido Que entiende Xavi Que se ha competido bien Lo podrías defender Si no fueras esclavo De tus palabras Yo creo que el Barça De Xavi hoy día Es esclavo De la gran dilocuencia Con la que afrontó La temporada Que se ha pasado Desde el minuto uno Y hoy vuelve a hacerlo Diciendo que se puede competir La Liga y la Champions Cuando yo creo que El equipo te va dando señales Que no estás para competir Por los títulos Pero tú has insistido Que la única manera De salvar este año Y el proyecto Es levantar un trofeo Bueno pues A partir de ahí Tú luego no puedes saltar De la opción De poder ganar un título Apelando al orgullo Porque has competido bien Ante el Athletic Solo faltaría Que el Barça No pudiera competir bien Ante el Athletic Y por los jóvenes Si tú hubieras hecho un discurso Te estás reconociendo Que si no gana El título se va ¿Qué más quieres que diga? Sí Pues que yo creo Que esa para mí No es la condición Que se tendría que haber puesto Este año el Barça Para darle condibilidad Al proyecto Correcto Por eso te digo Que son esclavos De su propia gran dilocuencia Que se han creído unas cosas Que no podían acceder a ellas Ya no pueden salir de ahí Y ya no hay marcha atrás O ganas un título O estás en la calle Yo si me permitís Quería poner el foco En las declaraciones de Xavi En la parte En la que alude A su posible salida Son a mi juicio Demasiadas alusiones Por su parte A una salida En la misma noche Estoy de acuerdo Demasiadas Parece como que Tire la toalla No es casualidad O sea No es casualidad Que una noche O ponerse la venda Antes de la herida O un poco papel de víctima Haga dos o tres alusiones A su posible salida Yo ya lo apunté La semana pasada Creo que está preparando Su salida Creo que hoy Hemos empezado a vivir Ya el final de la etapa De Xavi en el Barça Yo también lo veo Por una cuestión muy clara Creo que empezamos a vivir El final de la etapa de Xavi Pues una cuestión muy clara Yo creo que este equipo Es incapaz de recortarle Siete puntos al Madrid En Liga Y no veo a este equipo Ahora mismo Con capacidad de competir En la Champions En este escenario En un escenario En el que No recorta siete puntos Al Madrid Y no compite en Champions Sin títulos La continuidad de Xavi Es imposible Yo creo que el final De la etapa de Xavi Pulido Lo empezamos a vivir Cuando Laporta Le hizo una convocatoria Y él se la comió A partir de ahí Estamos esperando A que en una temporada Pueda haber un cambio De dinámica Que puede existir Porque es el fútbol Pero de momento Nos está dando Sí, pero que hoy Se mete en semifinales Por ejemplo Si hubiera ocurrido Y dices Bueno Alargas un poco A ver si hay opciones De ganar la copa Ese hilo se sigue manteniendo Pero ya Sin las opciones de copa Esto se pone muy negro Julio Pero insisto Lo de hoy No es casualidad O sea Que Xavi Haga propio El argumento De una posible salida Y haga tres alusiones La misma noche Esta noche tan dura Para el barcelonismo De su salida No es casualidad Porque él sabe Pulido Que sigue Si gana algún título Y la copa Era el título más fácil Es esclavo de eso Es esclavo de eso Y al final Xavi podría decir Mira Habéis visto una generación De jóvenes Es un proyecto Ilusionante Que puede llegar a crecer Nos puede llegar a competir En unos años Pero fíjate Que esa reflexión Las dos veces La acaba con la misma coletilla Sea yo el entrenador O no Es decir Él mismo abre esa puerta Sí, sí Perdóname Jordi Si está Restao Valverde En sala de prensa A ver qué dice Y está por ahí Diego González A punto de preguntar Que están entrando Y bueno Y se nota De un paso De un año a otro Que estos jugadores Cada día Son mejores El año pasado Nico Con respecto a este año Ha dado un paso También Sanced Y supongo que a ellos También les pasa Les pasa lo mismo Se ve que a esos jugadores La miña mal dentro de tres años Pues imagina Que jugador puede ser Ernesto Buenas noches Días como el de hoy Partidos como el de hoy De alguna manera Compensan cualquier Sin sabor De los muchos Que toca vivir En el fútbol Hombre está claro Que Que en el fútbol Muchas veces Se toca perder Porque es así Muchas Muchísimas Y luego Cuando pasas Haces memoria Con respecto a partidos Determinados Pero siempre te quedan Unos cuantos Y este será uno de ellos Que siempre Recordaremos Y eso está bien ¿No? Que sobre todo Para la gente Porque al final La gente vive De estos momentos Y lo recuerda Con el paso del tiempo Y además Con una sonrisa Y además Los jugadores Y los entrenadores Tenemos una ventaja Que según Cuando pasa el tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo La gente solo se acuerda De los partidos Que ganabas No de los que perdías Entonces está bien Hola Ernesto Enhorabuena por la clasificación Para semifinales Enhorabuena por el partido Diego González Estamos en dirección Larguero Decías ayer Que no tenías ninguna duda De que el equipo Tenía la chispa Que la iba a recuperar Decías ayer Que el Barça Tenía también Sus puntos débiles Lo habéis aprovechado Al máximo Ha sido un partido Como tenías pensado ¿Dónde ha estado El punto La clave exacta Para haber ganado Y como se ha ganado El FC Barcelona? El partido No se ha dado Como pensaba Yo pensaba Haber pasado Muchos menos apuros Cuando te haces la idea Siempre esperas Sufrir poco Pero aunque es inevitable Que contra el Barça sufras Porque Porque es un gran equipo Porque siempre estás Expuesto A cualquier A cualquier jugada Que te la puede coger Yo que sé Yo, Félix Ferran Lewandowski Cualquiera de estos Que te puede Te puede hacer gol Lo que está claro Es que nosotros Sí teníamos también Sabemos que tenemos Nuestra Nuestra fortaleza Aquí en Samamé Somos un equipo Que luego se despliega Rápido Que somos agresivos A la hora de la presión Y eso nos la tenemos Que jugar Entonces pues bueno Piensas cómo puede ir Nos ha salido así Pero no significa Que mañana Volvamos a jugar Otro partido Y pueda suceder Lo contrario Porque Porque ellos Son muy buenos Y siempre tienes Que estar expectante Para solucionar las cosas Que tipo Con más sentido común Siempre lo hemos dicho Y qué buen entrenador Dani Garrido Hoy se ha notado la diferencia Tú ves al Athletic Club Y sabes a lo que quiere jugar Y tampoco lleva tanto tiempo En el Athletic Valverde Ves a que quiere jugar al Barça Y te cuesta más Es una amalgama De jugadores De ideas Pero no ves claro A que juega al Barça Es un gran entrenador Que ha triunfado en el 80 Si no el 90% de los equipos Sino que solo y gana el Barça Que es verdad Que con otro Barça Gana las dos ligas Y luego pierde Como pierden circunstancias En Europa Yo creo que Valverde Y lo echan yendo primero Sí Entra ya en el debate Es verdad que Pues en blanco y negro El Athletic tuvo grandes entrenadores Pero de los de A color Pues ya entra en el debate Con Clemente Como el mejor entrenador De la historia del Athletic Es una obviedad Voy con Marcos Pero ¿Qué están diciendo ahora mismo Los digitales? A la 1-5 de la mañana ¿Cómo están valorando La derrota del Barça? La victoria del Atlético Ahora mismo los periódicos deportivos Y los no deportivos Álvaro Benito El correo Éxtasis en San Mames El Athletic supera 4-2 Al Barça en la prórroga Y sobre todo Me quedo también del correo Me lo decía Arantón Viana Los 6.000 euros mejor invertidos Iñaki Williams Del jet privado Al gol de la victoria 6.000 euros Para conseguir este gol El del 3-2 Ha salido a buen precio En el periódico El Barça se hunde en San Mames Y también se despide de la Copa En la vanguardia Un Barça vulnerable Muerde el polvo En la prórroga en San Mames En Sport El Athletic deja a cabo al Barça En la prórroga de un partidazo Y por último En Mundo Deportivo Demasiados Williams Para un Barça Que dice adiós a la Copa En la prórroga Demasiados Williams Para este Barça No ha sido tan caro Euro por kilómetro 6.000 kilómetros 6.000 euros Desde Avillán Desde Costa Marfil A París Claro Me ganas Que me miras con esa cara Tampoco es tan caro Y de París a Bilbao Tampoco ha sido tan caro Marcos Demasiados Williams Y demasiado Atleti Para este Barça de Xavi Que anda con ese discurso Como estaba diciendo Julio De bueno Si me tengo que ir me iré Esto es una generación Que esté yo No esté Inicia un gran camino Ya pero que llevas dos años y medio Y no puedes seguir el Barça en construcción Vamos No porque además Si pones el foco en los jóvenes Primero hay que elogiar La valentía de Xavi La valentía En tomar decisiones Y en apostar por los jóvenes Como bien decía Dani Podría haber puesto a ser yo Roberto Y no hubiera pasado nada La valentía En quitarle a Lewandowski La valentía En no poner ni un minuto A Víctor Roque Me imagino que eso En el club no habrá gustado Nada Tú inviertes Y a Beco menos Supongo que a Beco menos Tú inviertes 30 más 31 Inviertes 61 millones de euros Es el fichaje más caro de este año El segundo más caro Es 3,4 millones Que sobrevió el Romeo Y que tampoco juega Y decides jugarte La copa Con un chico Con Margui Que ha tenido su oportunidad También de De marcar un gol Yo elogio toda esa valentía Pero poniendo el foco en los jóvenes Como decía antes Bruno Está restando trascendencia A los jugadores Que te tienen que marcar la diferencia Que son Gundogan Frenkie de Jong Pedri Kunde Araujo Esos son los jugadores Lewandowski Por supuesto Esos son los jugadores Que tienen que sostener a los jóvenes Es una anomalía Que el Barça Tenga que vivir De un chico de 16 años Que ha hecho un partido soberbio Extraordinario Que es la min Que tenga que vivir De un chico de Pau Cubarcy Que hace una semana No había debutado en el primer equipo Que tenga que vivir de Thorford Esa es una anomalía Son los otros Las estrellas Lo que diría Cruyff Las vacas sagradas Los que tienen que dar el rendimiento Para que esos chicos Vayan creciendo Claro Evidentemente Que hay que poner En valor La valentía de Xavi Por supuesto Porque es muy valiente Insisto No solo componen a los jóvenes Y no crees Marcos Y no crees Marcos Que se echa en manos de los jóvenes Porque él sabe Que los veteranos No están con él No lo sé Lo que sí que sé Es que los veteranos No rinden Eso sí que lo sé Quitar a Lewandowski Quitar a Lewandowski Tanto apoya a los jóvenes No sé Yo creo que él está diciendo O me sacan las castañas del fuego Los jóvenes Pero no es justo Probablemente no sea justo Pero yo creo que es que Él está viendo Que los veteranos No se las van a sacar Y te quito a Lewandowski Y otra vez fuera el polaco Y venga pues vete a los chavales A ver si los chavales me sacan Pero vamos a ver El faro de este equipo El jugador que más cobra El jugador más determinante Es Lewandowski El jugador que tú has construido Y que has peleado Hasta el último suspiro O el club Que es Joao Félix ¿Qué papel ha tenido Que salía fresco hoy en la prórroga? Lewandowski por cierto Que cobrará más el año que viene Sí 32 millones de euros brutos Por eso te digo O sea El problema es que Esos jugadores Que son los que tienen Que darte rendimiento No te los dan Y evidentemente Honora a los jóvenes Y orgullo de los jóvenes Que han peleado Y que han transformado Una batalla Alguien se podía imaginar Que el Barça Hace dos semanas O tres semanas No digo hace dos meses Dos o tres semanas Estaría jugando con Héctor Ford Con Pau Koubarci Con Lamin Y con Marguiu Un partido de cuartos de final De la Copa del Rey En San Mames Nadie Hay otra interpretación Perdona Manu De esto de los jóvenes Para mí Y es que pueda ser Un mensaje a la directiva Esto es lo que hay Con esto compito Con esto estoy jugando Los pongo a todos Para que todo el mundo Vea que esto es Y no me parece justo Porque creo que el Barça Tiene una gran plantilla Y efectivamente Hay que poner el foco A los veteranos Y luego puede haber Otro segundo mensaje Y es Salvarse él No puedo hacer más Tengo un grupo de jóvenes Que están en construcción Eso es Y como están en construcción Así me salvo yo también En mi querididad Como entrenador Porque es que tengo Un grupo de chavales jóvenes Yo creo que un entrenador Cuando está en el campo No piensa más allá De intentar cambiar jugadores Para ganar el partido Pero sobre lo que dices Del mensaje a la directiva Es que Lo hemos comentado En Carrusel El Xavi Ya hace Varias ruedas de prensa Dijo Que fichar a un futbolista Como Vito Roque Está muy bien Porque es futuro Pero que también Necesita jugadores de presente Él hubiera fichado ahora Por ejemplo En el mercado de invierno A un centrocampista Y ya lo pidió En verano Él no quería Un lateral tipo Joao Cancelo Tampoco quería Joao Félix Pero el Barça Fichó a Vito Roque Para ser el suplente De Madrid Claro, quitas a Lewandowski Y tampoco contra Vito Roque Yo lo que quería decir De acuerdo Yo Xavi He sido el primero En ponerle En remarcar lo de Xavi Bueno, hablemos un poco De los futbolistas Con larga trayectoria El centro del campo Del Barcelona Con De Jong Gundogan El propio Pedri ¿Avanza o retrocede? Pues avanzar no avanza Yo es que no sé Donde estamos Avanzar no avanza Que es construcción O de construcción Se progresa adecuadamente Se va para atrás Por ejemplo También es responsabilidad De Xavi Que el equipo Salga desenchufado Sabiendo lo que hay Sin ninguna duda Perdona, la segunda pregunta A pesar de todo La fe de Lewandowski La genialidad Crack De la Minyamal Te permite remontar Las cosas Y en la segunda parte El conjunto de los futbolistas Va y comete el mismo error Y vuelven a salir Dormidos en la segunda parte Es que realmente Son tantas las preguntas Muchos interrogantes Que uno se pregunta Este Fútbol Club Barcelona Después de dos años y medio Y después de que se haya pegado Albatacazo En la Supercopa Y en la Copa Pero Enfrente a ese Athletic Club De Bilbao Rafael Corta Que está lleno también De chavales jóvenes Y está con los Williams Pero algo tendrá que ver También la mano de Valverde Bueno, yo creo que tiene que ver Mucho la mano de Valverde Porque tú ves Tú vas hombre por hombre Tú esta noche dices La alineación del Barça La alineación del Athletic Club De Bilbao Y dices Aquí falla algo Bueno Evidentemente Ernesto es muy buen entrenador Y como él ha dicho antes Hay jugadores que cada año Van dando un paso adelante Nicolás es mejor que el año pasado Ollán es mejor que el año pasado Iñaki es el mejor año de su vida Y luego la gente que va metiendo Como un Aigómez Deña Prado Los Jaure Son jugadores Que ya están oliendo Que pueden jugar en primera división Y que tienen que hacer bien su trabajo Entonces todo eso Si se lo sumas Manu A la atmósfera de San Mamés En un partido copero Que es realmente nuestra competición Sobre todo en estos últimos años Que hemos estado ahí Al borde Claro, si le sumas todo eso A que el Barça Igual ahora no está en su mejor momento Pues yo creo que hoy tenía Para mí Un porcentaje un poquito mayor De favoritismo por parte del Athletic Y el partido lo ha llevado A donde quería el Athletic A ese partido De mucho robo de balón En campo contrario De meter mucha gente en el área Y eso es lo que ha pasado Es que los Williams son determinantes Pero Valverde también Y tú Que tú llevas muchos años Viendo el equipo Igual que Dani Garrido Y siguiendo los canteranos Los que salen Los que se van Los que vienen Suena que se van Pero tener un tío como Valverde Ahí al frente Es un seguro de vida Es una bendición Para este club Y para este equipo No se le recuerda Que haya metido En un charco en la vida Y luego hoy Hoy ha estado muy valiente Porque ha puesto A Unai Gómez Por delante de Herrera Los ha metido juntos A un mediocampo Unai Gómez Es que el Atletic Ha hecho una apuesta En un momento Preciso del partido Lo ha hecho Valverde Por mediocentros De carácter ofensivo Y luego por cerrar El asunto de los jóvenes También el Barça Se tendrá que mirar Los críos que aparecen Son niños prodigios del fútbol Pero ¿Dónde está ese escalón De los jugadores De 19-20 años Que en un momento determinado Pueden aportar más Que están un pelín más cuajados ¿Es necesario Tener que sacarte 16 y 17? Hay una clase media De jóvenes ahí Que tengan que estar Un poquito más curtidos Que en un momento de la hora Te den un rendimiento Más inmediato ¿Os dais cuenta Que es la 1 y 3 de la mañana Y no le preguntaba A Iturralde por el árbitro? Con la semana que llevamos ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué pasa? La 1 y 3 Y no te he preguntado Por el árbitro Tremendo Ya era ahora Ayudado también Por los jugadores Cuando los jugadores ayudan Espera que te pregunto Ahora que es que si no Te va a la vuelta Que hay que tirar a la disco Y te doy la palabra El Larguero En Ser Podcast Bueno Antes de que venga Alex Correja Que ya está por aquí Para que intente explicarnos Qué le ha pasado A Carlos Alcaraz Porque ni siquiera Carlitos Lo ha sabido explicar Ha dicho en rueda de prensa No sé qué me ha pasado Bueno Ahora le preguntamos a Alex Ha caído esta mañana En cuartos de final Con tres veces Pero Esta derrota del Barça Y esta victoria del Atleti Va a dar para Para más Debates Y para Más análisis Y vamos a seguir Hablando de esto Los próximos días La 1 y 8 Nos contaba antes Álvaro Benito El resumen de las portadas De las prensas De los diarios digitales Pero hay un artículo Que estábamos aquí repasando Que tiene en sus manos Antón Meana Que define bien Lo que ha podido pasar Esta noche Sí que leyendo las crónicas La verdad que son todas Muy buenas Como la afirma siempre La prensa de Barcelona Pero la de Cabezas en el periódico Termina diciendo Y Nico Williams Finiquitó con el cuarto gol Se quitó la camiseta Y se puso a bailar ¿Dónde mejor Que frente a la tumba Del Barça? Para que veas un poco El sentir de los cronistas Que son muy importantes En el periódico de Cataluña La crónica de Paco Cabezas Luego está la de Besas Hay un montón de crónicas buenas Pero me llama la atención Que es hasta qué punto La crítica en Barcelona Que siempre es muy Son conscientes del momento En el que está ¿Dónde mejor Que frente a la tumba Del Barça? El árbitro sin problema Decías que gracias también A los jugadores ¿Y tú? Eso es Han ayudado mucho Los jugadores Y fíjate que ha habido Un ambiente Y que era un partido de Copa Y que ha sido muy disputado Pero cuando los jugadores Ayudan Arbitraje excelente Ya era necesario Tener un arbitraje De este tipo Esta competición No está adulterada Esta no No lo matizó La Porta en la entrevista Pero esta no Solo es la Día Esta Copa al Rey No está adulterada Y luego Cuando siempre decimos No es que los árbitros Tienen que hablar Con los jugadores Tienen que ser Bueno El árbitro tiene que acertar Porque Sánchez Martínez Es el menos empático De todos Pero es el que más acierto tiene Bueno pero es que no es la primera vez Que Es que no es casualidad Que no es la primera noche Que en el larguero decimos Buen arbitraje de Sánchez Martínez No, no, no Lleva dos años Por eso digo Y cuando es así Es que parece que No, no Es que los árbitros No, cuando un árbitro lo hace bien Lo decimos Y no es casualidad Pero Sánchez Martínez Si es que hagan ganas De que pite todos los partidos Estando como está Pues es que Un día lo hace bien Al siguiente lo hace bien Y hoy Hay que destacar otra vez El buen partido Por cierto Itu En el Mallorca 3-Girona 2 Con el 3-0 El penalti de Antal Que le da con la mano Y que supone El 3-0 del Mallorca Han llamado Desde el bar Donde estaba Pizarro Gómez A Munuera Montero Ya sabéis Lo que ha pasado el otro día En el Real Madrid Almería Cuando Hernández Hernández Desde el bar Llamaba a Hernández Maeso Para decirle Ven aquí Y mira lo que yo te digo Mira como le dan el hombro Mira yo te pongo esta cámara Y decíamos Pero bueno Pero esto que es Dejale No le aturulles No le apabulles Dejale que el tío Respire al de campo Bueno pues fijaos Como Munuera Montero Esta noche Esta tarde Es el que dirige Como debe ser Al del bar Que es el que le llama Pizarro Gómez Munu te recomiendo Te recomiendo Que hagas Que vengas a ver una acción Te recomiendo una FR Vamos a verla Perfecto Venga La acción de la mano Como le golpea En el disparo a puerta La tiene separada La mano derecha Dame la secuencia completa Dale loop por favor Quiero loop Parame en el punto de impacto Por favor Sí Parame en el punto de impacto Ese es el punto de impacto Munu Quiero que en el punto de impacto Que me la apagues En el punto de impacto Y me des Otra cámara por favor Esta que te he puesto La que te había puesto Era la mejor cámara Es una cámara buena Que es en la que se ve El disparo a meta Y como se le mueve La mano derecha Dame otra Dame otra Dame otra Dame otra Otra Dale otra Esta ya la ha visto Dame otra Quiero ver la separación bien Perfecto Esta separada Le impacta Muru separada Y le impacta En el disparo a meta Está vista Está vista Está vista Claro Es que el VAR es una herramienta Que se puede utilizar bien Que puede ayudar al árbitro de campo Pero que el árbitro de campo Lo ve claro No te come el tarro nadie Ni te dice No Eso es No sé Eso es Pues bueno Pues ya te dije yo Que igual lo del domingo Viene bien Para que se haga una autocrítica De que se estaba usando mal la herramienta Ya Entre comillas Viene bien Sí, sí Exacto Exacto ¿Han encontrado el topo o el topillo? ¿Cómo va CSI Las Rozas? Está ahí Está ahí con el tema Ya vamos a ver Tenemos música de CSI Noema O de Mortadale y Filemón O de Mortadale y Filemón Digo por si han dado con el topo o topillo Que ha filtrado los audios Me da igual CSI Las Vegas CSI Nueva York Nos vale cualquiera 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 CSI Pero bueno Más importante que eso Es intentar que el protocolo sea mejor Ya Eso sí es verdad Lo digo porque hoy El Cholo ha estado enorme El Cholo Simeone ha estado inmenso Es que le ha aplaudido Fíjate que el Cholo da pocos titulares en la rueda de prensa Mañana juegan Atlético Madrid y Sevilla No tenemos tiempo para analizar la previa del partido Que se nos ha echado la hora encima en este larguero reducido Pero el Cholo le han preguntado Por el tema de la semana Que si Xavi ha dicho Que si Laporta ha dicho Y que si los audios Que alguien ha filtrado los audios de la federación Que un hacker Que un virus Y ha dicho el Cholo Venga No nos toméis por gilipollas Venga El Cholo Simeone No bueno A ver Es tan difícil Tan difícil Porque Según donde El lado donde te pongas Siempre hay situaciones Yo creo que los árbitros Están pasando un momento De mucha presión Segurísimo El VAR los mejora Pero al mismo tiempo Los expone Que esa es la realidad Y nada Después nos ponemos a discutir Si el audio está bien O el audio Hay que Como es que dicen No hay que llamar a la policía Porque lo están Filtrando Cuando están filtrando Sabes Pero no importa Que es lo que filtre Que es lo que filtre Si no es lo que pasa Pero se piensa Que somos todos tontos Viste Eso es lo que da bronca ¿Y Turralde? Se puede explicar mejor Yo la última parte La última parte No estoy nada de acuerdo con él Porque si alguien le filtraría Sus charlas A la prensa A que le importaría A quien le filtra A que no hablaría Bueno no Pero el mensaje Que ha filtrado a la prensa Es el bueno Él te está diciendo Que en este caso Claro Yo estoy de acuerdo A la opinión pública No le preocupa tanto La filtración Si hay un virus En la federación Pues que lo resuelvan Y pongan un gusano Exactamente Lo que le preocupa A la opinión pública Es conocido el mensaje Conocido lo que se dice Que el VAR No funciona como debiera Exacto Creo que tiene toda la razón En este caso Aunque estoy contigo y tú Que claro que nos preocuparía Cualquiera de nosotros O de nuestras empresas Que haya filtraciones Es evidente Pero que no Lo que dice el Cholo es No desviemos el tiro Claro Eso es lo que quiere decir el Cholo No no Que eso está claro Pero el CTA Lo que le tendrá que preocupar Es que saca Una información confidencial Como a cualquier empresa Que Cholo Que el mensaje Que ha querido mandar Ya sabemos Cual ha querido mandar El Cholo Que es La no expulsión De Vinicius Porque el audio filtrado Es ese Como está silando Tú a estas horas Entonces Yo ya no estoy bailando Lo que le interesa Una de esta hora Una y cuatro horas Que ya no estoy bailando A ver Que Cholo no da puntada sin hilo Él está diciendo Que no son tontos Porque para ellos Es expulsión de Vinicius Y entonces Al CTA Lo que le importa No sé Que sea el mensaje Que es lo que dice Simón Al CTA Lo que le tiene que importar Como a cualquier empresa O a cualquier entrenador Es que lo que se hable Dentro No salga afuera Esto es CSI ¿No? Sí, sí Sí, señor Pero ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Miami? Da igual Las Rozas Las Rozas Las Rozas Primero Yo creo que es Las Vegas Sí, pero lo cambiamos CSI y Las Rozas Lo cambiamos Las Rozas ya Para terminar en la catedral Diego González ¿Algún sonido más De algún protagonista? Sí Quiero que escuches A Iñaki Williams Porque claro El hombre ha salido A sala de prensa Con una sonrisa Después de la derrota De gana Y el disgusto de gana Nos ha explicado Que lógicamente Estaba ya supuesta Submente puesta En el partido de hoy 6.000 kilómetros En 11 horas Ha estado en Bilbao 7 horas metido en un avión Todo esto Claro, le tenemos que preguntar Ha merecido la pena ¿Verdad Iñaki? Yo quería estar aquí Si no jugase O no era independiente Porque quería apoyar A mis compañeros En un día tan importante Como el de hoy A veces el destino Es caprichoso Y quiere que Que se cumplan Los sueños de uno Y la verdad Que estoy muy contento De haber podido ayudar Al equipo Celebrarlo con toda la afición Desde que se supo Pues de nuestra eliminación La gente ha estado Volcada con mi vuelta Bueno, una vuelta Manu Que no sé si lo sabes Esta mañana El vuelo De Iñaki Williams De París a Bilbao Ha sido El más seguido Internacionalmente Sí, sí, sí Con más de 5.000 seguidores Empujando ahí En directo Viendo el vuelo O sea, ha sido una Llevando el avión Llevando el avión en voladas Cuánto tiempo libre Tiene la gente Está lleno de flipados El mundo este Cuánto tiempo libre Tiene la gente O sea, el vuelo más seguido Del mundo Era el de Iñaki Williams De París a Bilbao Como para no marcar Claro, que tenía que marcar La verdad La verdad es que en Bilbao Estamos muy apenados Por la no clasificación De gana Eso también es cierto Sí, también es verdad Bueno, pues escucha Valverde Porque hacía referencia Precisamente a esta circunstancia A ver Esta mañana He preguntado a ver Si había llegado A ver cómo iba el asunto Si iba a llegar No iba a llegar Y una vez que estaba Tenía claro que no iba a empezar De principio Pero sí sabía Sí sé que Bueno, tenía claro Creo que iba a ser Un empujón anímico Para nosotros Por lo que significa Iñaki Es un jugador Que aparte de ser un seguro A la hora de entrenar A la hora de jugar Tiene una alegría Él mismo Con respecto al equipo Y al grupo Que es contagioso Iñaki siempre se están Miendo los dientes Porque siempre se está riendo Transmite mucho también Al público Bueno, eso no Alguien me ha dicho algo De que el vuelo Ha sido uno de los más seguidos Eso ya No sé, yo creo que Estaban empujados todos En la vía para que llegara Ha habido un momento Ha habido un momento Que había más de 5.500 personas En directo Viendo el transcurrir Del vuelo de Bilbao A París De ese jet Que le ha puesto el Atlético Eso es que ir al psicólogo Sí, sí, sí La peña está fatal Bueno, seguro que la dan Por bueno todos Pues nada, chavales Jordi Mañana jornada de reflexión A ver que se cuece Sin la Supercopa Y sin la Copa Vamos a ver Y después de este discurso Un poco Ánimo, Jordi Un poco De bajón de Xavi Hernández De si me tengo que ir Me voy Y si me tengo A la vez hay menos Que reflexionar además O sea, que hay menos Competiciones que reflexionar O sea Pues yo me temo Que quedan bastantes días Y bastantes semanas Y bastantes meses De reflexión Por cierto Me ha parecido escucharle A Xavi Que lo que dice Es que él decidirá Si sigue o no En función de los títulos O de si los ha competido bien Ya Este matiz No sé si Bueno, es una buena Es una buena forma De no decir a Xavi Vete a tu casa Me ha parecido ahora Sí, que parezca un accidente Voy a reflexionar sobre esto Reflexionar Reflexionar Abrazo para todos Hasta mañana Y gracias Un abrazo a todos Y gracias Por tus mensajes Un abrazo Gracias a A Rafa por sus mensajes Jordi Hoy duerme bien, eh Hoy tú puedes Quizás estamos Jordi tú puedes ¿Se pueden hacer públicos En Twitter, por ejemplo? No, no No, mejor no Vale Pues habrá que filtrarlos Habrá que poner un topillo El topillo de la federación A ver si saca los tuits De Rafa y Jordi Abrazo a todos Adiós chavales Hasta mañana Enhorabuena a Mallorca Enhorabuena a la de Ticlo de Bilbao Hablamos de tenis Hablamos de Carlitos Alcaraz Enseguida Una y veinte Las doce y veinte en Ganaria Recta final del Larguero Para hablar de Nuestro Carlitos Alcaraz Que no había llegado nunca A cuartos de final Del Open de Australia Esta mañana jugaba ese partido Contra Esverev Y todos teníamos Hola, Alex Correcha ¿Qué tal? Manu Carreño Buenas noches Después de hablar tanto de fútbol Y felicidad esa Por supuesto Al Atlético de Bilbao Que ha cascado mi Barça Te honra, te honra Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Lo cortés no quita los dientes No quería ni preguntarte por el Barça Has visto que ha sido muy elegante Fútbol hace dos horas Pues no voy a escurrir el bulto Todos teníamos la sensación De que Carlitos Podría ser favorito Ante Esverev Pero nos ha sorprendido Ver a Carlos Tan fuera del partido Mira, desde el inicio Del encuentro Que se le ha visto Incómodo Es verdad Que eso es producto De que tú también ves Que tu rival está muy bien Esverev, como sabes Mide casi dos metros Tiene un servicio muy potente Un revés muy plano Bastante largo Eso ha hecho que Carlitos No pudiera dominar con su derecha Y el jugador español Estaba Yo creo que algo precipitado Buscando golpes Yo creo que A lo mejor Con poca paciencia Trabajando poco el punto Y le ha pasado factura Buscando golpes ganadores Casi en cada punto Sí, sí, sí Porque yo creo que él está Muy acostumbrado A tener un plan A A dominar A prácticamente pasar Por encima de sus rivales Y él con tres, cuatro golpes Cinco golpes Normalmente acostumbra A ganar el punto Esverev ya es un jugador Con una talla diferente Es capaz de defenderse muy bien Sobre todo cuando tiene apuros Pues el saque Le soluciona muchas situaciones Y también hay una circunstancia Y no es una excusa Pero es una realidad Ha venido jugando Los últimos dos días De día La pelota bota más alta Hace más daño Hoy de noche la pelota Le botaba una altura Bastante cómoda al alemán Y yo creo que Carlitos Se ha sentido algo descolocado Y empiezas mal el partido Ha llevado muy pocas veces La iniciativa, ¿no? Muy pocas veces Muy pocas Entonces, Manu Empiezas mal el partido Piensas, bueno, no pasa nada Porque es un partido a cinco sets Pero pierdes 6-1 Intentas reaccionar Y honestamente Pues se le ha hecho difícil Y eso que ha recuperado Un 6-1, 6-3, 5-2 Que parecía imposible Ha ganado el tercero Pero el cuarto Ahí parecía que podía resurgir, ¿no? Cuando se ha metido Ha llegado el tercer set Y lo ha ganado Y hemos dicho Cuidado que Carlos Se puede venir arriba Que es muy propio de él Y cuidado que también Esverev Que es un jugador Que a lo mejor mentalmente Puede tener también bajones y tal Pero no, pero no ha pasado Te digo una cosa Esverev es una piedra O sea, es un chaval Como buen alemán, ¿no? Es un gladiador Es un gran sufridor Y todo este torneo Venía de partidos muy largos Con situaciones límite Y eso también te hace Sentirte cómodo Con el agua al cuello Y él ha tenido la oportunidad De ganar el partido No lo ha conseguido Y se ha recuperado muy bien Entonces Yo creo que Carlitos Tiene que aprender de esta derrota Que a mí me parece bien Él tiene un estilo de juego Que es espectacular Que es atractivo Que le ha llevado donde le ha llevado Exacto Pero yo tengo una sensación De que él Puede llegar a pensar Oye Pues a lo mejor Si no me está saliendo El tenis tan brillante Hoy A lo mejor He de tener algo más de paciencia Pelotear Desgastar más a mi rival No sé Es su estilo Es difícil cambiarle Es como Bueno Este es mi sistema Y yo muero con él ¿No? Pero yo creo que hoy Es un buen día Ha faltado un plan B A mí me ha parecido Que igual no necesitaba Sí Yo creía que Para mí no necesitaba Ir tan rápido Ha ido A mucha velocidad Y Esverev Pues se ha acomodado A ese ritmo La verdad Y luego ha terminado el partido Lo hemos visto bastante cabreado Y tal Y se ha sentado Ante los micrófonos Y claro Ya hemos visto En el partido Que algo pasaba Y ni siquiera él Ha sido capaz de explicarlo Y no sé No sé qué ha pasado Sinceramente O sea Me encantaría decirte Qué ha podido pasar Yo personalmente No te puedo decir Qué ha podido pasar Al principio del partido Sábado tengo que hablar Con mi equipo Porque yo sinceramente Ahora mismo Sigo un poco en caliente Y no sé Qué conclusiones sacar Si quiero hacer Grandes cosas En los grandes slams Si quiero ganar Más grandes slams Este tipo de cosas Tengo que mejorar ¿Es normal esto En este punto de carrera De Carlos? Un poco sí Tiene 20 años Lo que ha conseguido ya Es estratosférico Cuando él dice No sé qué ha pasado Yo es que creo Que él creía Que iba a salir a la pista Y es un partido más Voy a reventar la pelota Y ya está Y él tiene que entender Que Sverev Ya tiene una categoría Que le gana muchos puntos Con el saque Que eso pues Te da poco ritmo Ha servido Claro Como Los Ángeles Y un poco lo que te decía Manu La sensación de pelota En el tenis Es muy importante Y de día Con sol Pues tú la sientes mejor Y yo tenía la sensación hoy Que la pelota de Alcaraz Increíblemente Bueno Pues raro o no No hacía daño A su adversario Y estaba muy cómodo Entonces es como Si yo te estoy empujando Y tú dices Empújame Que a mí no me vas a tumbar En cambio Hay días que yo te empujo Y te tumbo al suelo Y eso es lo que hoy Le ha pasado a Carlitos Él está acostumbrado Él está acostumbrado A tumbar a sus rivales Y hoy Pues no daba la sensación Que le molestaba tanto A Sverev Ha jugado un partidazo El alemán Todo el crédito del mundo Se ha recuperado bien Ha perdido el tercero Y ha seguido ahí Y al final Ha sabido definir Así que Yo no estoy preocupado Cero Me parece que Te diré más Y lo digo hoy Yo creo que para Roland Garros Carlitos Que es al mejor de 5-7 otra vez Nos dará una Grandísima alegría Pues una pena Porque teníamos Yo creo que las mejores Semifinales posibles Ahora mismo Y con Sidney Y con Djokovic Por un lado Y con Medvedev y Carlos Era vamos La semifinal perfecta Soñada Los 4 mejores del ranking Ahora mismo no hay Ninguno mejor ahí Con permiso de Rafa Que está como está Y no sé de quién más Es que ahora mismo Son los 4 mejores Por lo menos del ranking Exactamente Pero bueno Habrá que tirar A ver si Djokovic Sigue contando más épica Y más historia Y consigue otro Gran slam en su casa Que es como su casa Australia Y sigue sumando Si a Sidney les sorprende Por primera vez Es Bedev que nunca se sabe Y Medvedev que ya también Ha ganado algún gran slam Así que bueno Nosotros seguiremos en Eurosport Por si lo queréis seguir Sí señor Hombre por supuesto Hay que ver las dos semifinales Que son dos partidazos De la vida Que está Álvaro Benito El compi Ruiz Etcétera Así que bueno Pues nada Vas a estar por Madrid Estos días ¿No? Así que Estaré por aquí Sí, sí El viernes si tienes un hueco Nos vemos Me encantaría A ver si te enrollas Y me sacas un ratito Por ahí A ver si nos vamos A comer un día Por ejemplo Por favor Será un placer Esto parece una cita Me estoy poniendo nervioso Oye Rafa Nadal ¿Vuelve cuándo? En Doha ¿En dos o tres semanas? En Qatar En un par o tres de semana Sí Un torneo en pista rápida Bueno Por lo menos está en la lista De los jugadores Que dicen que van a competir ahí Ojalá Será una gran noticia Quiere decir que la lesión No es tan grave Como a lo mejor Podríamos pensar Bueno Pues nada Buena noticia Y buenas sensaciones también Esperemos que recupere Rafa Nadal Ahora sí Paco Hernández Que dice la previsión En el diario Es mucho Williams El Barça pierde otro título Y a Valde Las palabras de Xavi Y nos vamos con la cabeza alta En Mundo Deportivo Demasiado Williams Para el Barça Y en Sport Kao El Barça cayó en la prórroga Tras un partido eléctrico En el que el equipo de Xavi Remontó el tanto inicial Del Atletic Pues nada La 1 y 27 Ya está por ahí Mara Torres Y el equipo del Faro Hoy Norma Hoy El Faro Norma No me lo pierdo No me lo pierdo nunca Pero hoy Especialmente no me lo voy a perder Mañana Atlético de Madrid Sevilla Y después Ahí conoceremos El último semifinalista De la Copa del Rey Y después El larguero Aquí estaremos Así que nada Pues nada Que descanséis Un placer Que vaya bien lo que queda De Open de Australia Siempre un placer estar aquí Siempre un placer tenerte por aquí Mañana Carrusel A las 8 y media Me dice Álvaro Benito Con Dani Garrido Y toda la banda Feliz noche Vámonos al Faro Que hoy es un programa Como siempre Hasta mañana Chao Chao Buenas noches Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita